saludos artistas si quieres aprender a personalizar de la forma más rentable y fácil llaveros pines cualquier imagen corporativa y a proteger fotos con marco y sin marco no te pierdas este vídeo te explicaremos paso a paso las técnicas para que no cometas errores así que adelante con el vídeo hola soy gabriel y este vídeo está rehecho y perfeccionado porque muchos de vosotros me lo habéis pedido y es el sexto vídeo de una serie de tutoriales para aprender a trabajar con la resina epoxi en manualidades joyería y bisutería lo puedes ver ahí y también en la descripción muchos de estos trabajos con fotografía los podéis ver en mis redes arteclar y si quieres ver los materiales que utilizo normalmente también los tienes en la descripción de este vídeo aquí también tienes la página de referencia y ahora vamos con el trabajo con fotos y resina epoxi adelante muy rentable si eres artesano y te servirá para personalizar pines collares llaveros fundas de móvil y un montón de cosas siempre claro está con resina epoxi y fotografías y ahora hablemos de los materiales la lista completa de los materiales la dejo en la descripción para que no se te pierdan los puedas consultar y avancemos así más rápido y podamos profundizar en los detalles más importantes a pesar de esto sí que quiero hacer hincapié en los dos materiales más importantes de los que depende gran parte del éxito del trabajo la resina epoxi y el tipo de papel fotográfico para esta manualidad utiliza resina epoxi transparente no resina cristal de poliéster que también es transparente pero es mucho más frágil y con mayor facilidad de amarillear mira este vídeo deberás elegir una resina epoxi de viscosidad media alta que se suele vender habitualmente y que permite capas como máximo de hasta 2 centímetros es la que se vende habitualmente no te aconsejo que utilices resina epoxi para capas gruesas de 5 a 10 centímetros ya que en capas finas tiene más dificultades a la hora de endurecer y curar y hablemos del papel fotográfico idóneo es fundamental utilizar un papel que no se humedezca ni se formen manchas cuando apliques la resina para ello el papel fotográfico grueso es ideal en caso de utilizar papel de fotocopia debes plastificarlo con plástico profesional forro de libros etcétera en este vídeo que aquí te indico y que tienes en la descripción verás más pruebas que hago con diferentes tipos de papel en esta ocasión vamos a utilizar fotografías que he mandado imprimir en una tienda de fotocopias o de retrografía y en papel fotográfico grueso y para que las fotos salgan con una calidad siempre llevo las fotos a la tienda en formato digital png svg pdf o tiff si quisieras dedicarte profesionalmente ya tendrías que ver si te sale más rentable llevar las fotos a imprimir a una tienda o comprar tu propia fotocopia de tinta en jet y ahora sin más preámbulos adelante con el arte del photopoxy proteger la superficie lo primero que tenemos que hacer es proteger el lugar de trabajo en este caso la mesa superficie con un plástico protector tipo mantel de plástico hule o forro de libros ya que si la resina cae en la mesa se pegará y para quitarla tendrás que romperla o levantar parte de la pintura nivelarla ahora nivel a la superficie en ambos sentidos para asegurarte de que está plana así la resina quedará distribuida de forma uniforme y no se te escapara por los bordes pegar la fotografía al soporte si utilizas un papel de fotografía grueso y la foto es muy pequeña de 2 centímetros de diámetro como máximo tal vez no necesites pegar la foto en un soporte rígido debajo ya que el peso de la resina no doblará el papel pero para fotos más grandes es imprescindible pegar la foto en un soporte rígido de madera o de cualquier otro material rígido en este caso he utilizado madera de contrachapado de 3 milímetros y en este otro uno más grueso el pegamento usado en este caso es un pegamento de contacto transparente normal para que quede bien pegado aplicarlo por toda la superficie pega la foto y desplaza un papel por encima de la fotografía para eliminar el exceso de pegamento y evitar que quede en bolsas de aire este paso también es obligatorio si vas a poner la foto en un marco además es fundamental que selle los bordes internos del marco con silicona para sellar translúcida eliminando los restos con esta punta flexible y cuando la silicona ya esté seca al cabo de dos horas ya puedes pasar al siguiente paso antes de verter la resina para la foto sin marco y otras piezas personalizadas más pequeñas de este tipo hay varias cosas que debes de tener en cuenta empiezas con base proteger los bordes y la base en caso de escape utiliza cinta de carrocero y llévala justo hasta el borde la cinta hará que si se escapa algo de resina se pegue a la cinta y no a la madera y se puede eliminar mucho más fácilmente también deberás de elevar la foto en el soporte con uno o varios objetos que separen la foto de la superficie de la mesa en caso de escape así no quedará pegada estos objetos nunca deberán superar el diámetro de la fotografía siempre deben de ser más pequeños en este momento es importante comprobar de nuevo la nivelación en ambos sentidos en ciertas piezas pequeñas y fotos sin marco la resina puede formar manchas de humedad para evitarlo yo suelo aplicar silicona de sellar en los bordes elimino el sobrante con un papel dejo secar una hora y después aplico la resina si lo pruebas deja tu experiencia en los comentarios algo importante si vas a aplicar la resina sin protección en los bordes mucho mejor si tienen las esquinas redondeadas pues la resina tiende a redondearse los ángulos alientes muy pronunciados no suele cubrirlos y por los ángulos entrantes se escapa antes de llegar a cubrir toda la pieza no peques de original y para la foto con marco antes de verter la resina bastará con comprobar la nivelación de la superficie para que la resina quede distribuida por igual por cierto se coloque unas flores secas pegadas para darle mi toque lo cual no afecta al papel fotográfico el proceso lo publicaré en mis redes al teclar así que ya puedes pasarte a darte una vuelta el siguiente paso preparar la mezcla en cuanto voy a trabajar con resina epoxi ya sabéis guantes de nitrilo máscara de seguridad de doble filtro autofiltrante y gafitas de seguridad que mono la mezcla de la resina es un punto crucial y siempre deberás fijarte en las instrucciones que acompañan a la resina para saber si debes de calcular sus proporciones por peso o por volumen para dominar todos los detalles para hacer una buena mezcla y una buena aplicación mira este vídeo que también tienes en la descripción si la mezcla la tienes que hacer por peso como es el caso el ritual siempre es el mismo primero coloco el vaso y la bandeja sobre la báscula de precisión la enciendo vierto la cantidad de resina que voy a necesitar y la pongo a cero con el botón de tara o apagando y encendiendo de nuevo la báscula calculo el peso del catalizador lo abierto con la báscula a cero y remuevo despacito para evitar que se formen burbujas aplicar la mezcla no se podrá aplicar con un pincel ya que la resina tiende a acumularse en ciertas zonas y quedarán lagunas por si acaso se te había ocurrido lo más importante es que no te pases de cantidad para que la resina no se escape por los bordes de vertiendo poco a poco y cuando tengas cierta cantidad extiende la con el palito después sigue añadiendo resina cada vez con menos cantidad y si es preciso gota a gota tiene que llegar a un punto en que la resina llegue a cubrir toda la superficie formando una visible zona abultada o cúpula este momento es crucial pues puedes caer en la tentación de querer verter un poco más para que la cúpula sea más alta y atractiva y puede ocurrir la catástrofe la astuta resina al cabo de unos minutos se escapará sin que te des cuenta por uno de los bordes la práctica te dirá cuál es el momento de parar tenlo en cuenta y en el caso de la foto con marco es infinitamente más sencillo el mismo marco como es más elevado que la foto servirá de contenedor de la resina eso sí nunca sobrepasarlo ahora vamos a eliminar las burbujas si dejaste reposar la mezcla resina durante tres o cuatro minutos después de haber hecho la mezcla muchas de las burbujas habrán desaparecido y si todavía queda alguna al verterla las puedes eliminar con una antorcha de gas aplicándola sobre la superficie como por lo general no se suelen formar burbujas sobre las fotografías pero en el caso de la fotografía con marco se formaron alguna pero por las flores no por el papel de fotografía cubrir la foto para proteger de la suciedad y el polvo y que no quede pegado durante el endurecimiento de la resina conviene cubrir la foto con un tupper u otro objeto similar dejar secar la resina el tiempo de secado depende del tipo de resina epoxi y de la temperatura ambiente la mejor temperatura para trabajar con resina epoxi es a partir de los 21 grados centígrados a temperaturas inferiores y con humedad se pueden formar zonas opacas o veladas lo habitual es que la resina esté seca al tacto de 24 a 48 horas pero no conviene toquetearla mucho porque la pieza estará seca por completo al cabo de la semana pasado este tiempo ya puedes quitar la cinta de carrocero en caso de que la hubieras puesto para manipular la foto o ponerla en un marco o donde prefieras por supuesto la fotografía con marco ya está lista no tienes que hacer nada el único inconveniente es que la resina queda pegada al marco para siempre no se puede sacar como un cristal cómo limpiar la resina si llegara a derramarse y hubieras protegido la mesa con una superficie tipo forro de libros o silicona y siempre que la pieza esté elevada y no se vaya a pegar al mantel puedes dejar que la resina endurezca y eliminar fácilmente una vez seca si la quieres limpiar en ese momento ya corres el riesgo de mover la foto y afectar la nivelación si no puedes mover la foto puedes limpiar la resina líquida con un papel impregnado en acetona o alcohol isopropílico al igual que lo harías para limpiar esos vasos reciclables mira el vídeo asimismo no se recomienda poner al sol la resina epoxi porque si no amarilla y con esto ya está todo ya puedes disfrutar de tus fotos bien protegidas con una capa equivalente a 50 capas de barniz si te pareció útil este vídeo no lo dudes ya sabes dame un like suscríbete activa esa campanilla para que te lleguen los avisos de los próximos vídeos de youtube y comparte con todos los que están ansiosos de tener este conocimiento y ahora un resumen con las rimas arteclarias adelante esas rimas no corras y echa despacio la mezcla de la resina y utiliza buenas fotos de papel fotografía la prisa no es consejera para cosas de la vida tampoco para lograr buenas fotos con resina viva las fotos y y y y y y y y